Las ecuaciones son operaciones matemáticas o herramientas que nos ayudan a resolver determinados problemas. ¿Sabrías resolver este ejercicio sin utilizar ecuaciones? Pues probablemente, por mera intuición y probando con los números, pues probablemente llegarías a la conclusión y a la solución del ejercicio. Pero si se resuelven estos problemas con ecuaciones, pues se hace mucho más directa y mucho más sencilla la forma de resolverlos. Bueno, pues hoy vamos a resolver problemas de ecuaciones de estos, de precios, de artículos, un vídeo muy completo, muy interesante, que lo vamos a explicar con unos breves pasos y que te invito a que veas. Además, si te gusta, pues me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Los problemas matemáticos de ecuaciones los debemos comenzar leyendo el enunciado para identificar de qué tipo de problemas se trata, porque podemos encontrarnos problemas de tipo numérico, de edades, geométricos o como en este caso que nos hablan de precios de artículos. Luego ya con el tiempo se van cogiendo unas estrategias para resolver cada uno de estos problemas y os vamos dando en cada uno de los vídeos que estamos haciendo una serie completa de resolución de problemas de ecuaciones, pues se van dando unos consejos de cómo se pueden llegar a resolver estos problemas. En este caso lo vamos a resolver con una sola incógnita, es decir, con ecuaciones de primer grado. Y vamos a seguir unos pasos. El primero de todos es leer el enunciado y vamos a ver de qué tipo de problema se trata. En el enunciado encontraremos unas palabras clave que nos ayudarán luego a hacer la ecuación y identificar las incógnitas. Ahora ya pasamos al enunciado. El kilo de cerezas cuesta dos euros más que el kilo de peras. María ha pagado diez euros por tres kilos de peras y un kilo de cerezas. ¿A cómo son las peras y a cómo las cerezas? Bueno, primero de todo ya lo hemos leído. Ahora vamos a identificar incógnitas fijándonos en las palabras clave porque una parte del enunciado nos ayudará a identificar incógnitas. La otra parte nos va a ayudar a escribir la ecuación. Entonces vamos a leer de nuevo. El kilo de cerezas cuesta dos euros más que el kilo de peras. Esto es lo importante que nos dice que estamos hablando de cerezas, que estamos hablando de peras y que el kilo de cerezas va a costar dos euros más que el de peras. Ahora vamos a identificar las incógnitas. Las cerezas dos euros más que el kilo de peras. Entonces, como no sabemos el precio del kilo de peras, a las peras les vamos a llamar X. Vamos a poner que a los euros que cuesta el kilo de peras le vamos a llamar X. Y a las cerezas, el euro que costará el kilo, euros que costará el kilo, como dice que cuesta dos euros más, pues vamos a poner X más dos. Esta primera parte del enunciado nos ha servido para identificar incógnitas. Ahora seguimos leyendo y vamos a escribir la ecuación. Dice, María ha pagado diez euros, vamos a saber que ha pagado diez euros por tres kilos de peras y un kilo de cerezas. Con eso ya tenemos que hacer la ecuación. ¿De qué forma? Pues como ha pagado en total diez euros por tres kilos de peras, es decir, tres por, ¿a cómo hemos puesto el kilo de peras? A X, pues tres por X, más, ¿a cómo es el kilo de cerezas? X más dos. Y hemos dicho que un kilo de cerezas sería uno por X más dos. Y eso nos va a dar igual al total que ha pagado, que son diez. Entonces, esto va a ser igual a diez. Ya tenemos la ecuación. Vamos a repasar el enunciado para ver si lo hicimos correctamente. Dice que María ha pagado diez euros por tres kilos de peras, que las peras son a X euros el kilo, más un kilo de cerezas, que las cerezas son a X más dos el kilo. Bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos la ecuación y ahora ya resolvemos. ¿De qué forma? Pues ponemos tres X y ahora el uno multiplica a cada uno de los dos términos del igual, aunque como es uno, pues no van a variar. Multiplicaríamos el uno por la X, que sería más X, y al uno por el dos, que sería dos, más dos. Y eso sería igual a diez. Ahora dejamos las incógnitas, la X en el primer término, que sería tres X más una X, que serían cuatro X, y pasamos los números al segundo. En el segundo término hay un diez y este dos que está sumando pasa restando, menos dos. Luego la X va a ser igual a diez menos dos, que son ocho. Y el cuatro que está aquí multiplicando pasa dividiendo, ocho dividido entre cuatro. Luego la X va a ser igual a ocho entre cuatro, que será igual a dos. Aquí esta no es la solución del ejercicio, porque nosotros nos preguntan que a cómo son las peras, a cómo son las cerezas. Ahora debemos ver las dos frutas, a cómo serían. Entonces, tendríamos que las peras, que son X, sí sabríamos que son a dos, porque ya nos ha dado la incógnita a dos. Pero las cerezas necesitamos averiguarlo, y sería igual a X, que vale dos, más dos. O sea que sería cuatro. Ya sabríamos que las peras valdrían a dos euros. Ya sabríamos que las peras serían a dos euros el kilo y las cerezas a cuatro euros. Hemos puesto la solución, pero ahora la debemos comprobar. ¿De qué forma se comprueba? Pues verificando que con estos datos el enunciado es correcto. ¿De qué manera? Pues dice, el kilo de cerezas cuesta dos euros más que el de peras. Efectivamente, hemos visto que tenemos aquí que las peras son dos y las cerezas cuatro. Luego el de cerezas cuesta dos euros más que el de peras. Y María ha pagado diez euros por tres kilos de peras y uno de cerezas. Pues ahora vamos a hacer esa operación. Tres kilos de peras a dos euros, tres por dos, más un kilo de cerezas, a cuatro. Y eso nos tiene que dar diez euros. Tres por dos, seis. Seis, más uno por cuatro, cuatro. Bien, luego diez es igual a diez. Pues efectivamente hemos resuelto correctamente el ejercicio y la solución sería que las peras son a dos euros y que las cerezas son a cuatro. Vamos ahora con un segundo ejemplo y como primer paso vamos a ver el enunciado que dice una camiseta cuesta diez euros menos que una falda. Si por cuatro camisetas y diez faldas hemos pagado trescientos diez euros, ¿cuál es el precio de la falda y de la camiseta? Bueno, pues vamos a identificar las incógnitas que es el paso número dos y vemos que la camiseta cuesta diez euros menos que una falda. Como no sabemos el precio de la falda, pues a la falda le vamos a llamar X. Y a la camiseta, como dice que cuesta diez euros menos que la falda, pues le vamos a llamar X menos diez. Luego este sería el precio en euros de la falda y de la camiseta. Ahora la segunda parte del enunciado nos va a ayudar a escribir la ecuación. Dice, si por cuatro camisetas y diez faldas, estas son las palabras clave, cuatro camisetas y diez faldas, hemos pagado trescientos diez euros, pues ¿cuál es el precio de la falda y de la camiseta? Vamos a poner que por cuatro camisetas, cuatro por el precio de una camiseta que es X menos diez, le sumamos el precio de las faldas que serían en total diez faldas por el precio de la falda que es X. En total hemos pagado trescientos diez euros. Pues ya tenemos el paso número tres que es la ecuación. Aquí hemos puesto el precio de la camiseta y aquí hemos puesto el precio de la falda. Ahora resolvemos. Aplicando la distributiva sería cuatro por X que sería cuatro X y cuatro por diez sería menos cuarenta. Más por menos daría menos. Aquí ponemos más diez X igual a trescientos diez. Y ahora vamos a dejar las icógnitas en el primer término y luego a la parte numérica del segundo que sería cuatro X más diez X que tenemos en total catorce X. Y ahora tendríamos allí trescientos diez y el cuarenta que está restando pasa sumando más cuarenta. Luego sería catorce X sería igual a trescientos cincuenta. Con lo cual la X despejando sería igual a trescientos cincuenta dividido entre catorce. Así que si hacemos esa división nos va a dar veinticinco. ¿Esta ya es la solución del ejercicio? Pues no, porque nos piden el precio de la falda y de la camiseta. Luego nos vamos aquí arriba y vamos a poner que la falda sí vale eso, que es veinticinco, pero la camiseta va a valer veinticinco menos diez. Es decir, va a ser quince. Y ya podemos escribir la solución. Ya tendríamos la solución y ahora nos falta comprobar. Ahora, eso lo podemos hacer leyendo el enunciado y sustituyendo los datos a ver si se verifica. Una camiseta cuesta diez euros menos que una falda. Efectivamente lo tenemos así. Y ahora dice, si por cuatro camisetas, pues ponemos cuatro camisetas. ¿Cuánto valía una camiseta? Quince. Más diez faldas. Diez faldas. ¿Cuánto valía una falda? Veinticinco. En total hemos pagado trescientos diez euros, pues necesitamos hacer esta operación y ver que son trescientos diez euros. Esto sería igual a trescientos diez. Entonces, cuatro por quince, que serían sesenta. Más diez por veinticinco, que serían doscientos cincuenta. Esto nos da trescientos diez. Luego, efectivamente, los datos que hemos obtenido como solución son los correctos. Hasta aquí llegó el vídeo que hemos dedicado a la resolución de problemas de ecuaciones. Si te ha gustado, pues ya lo sabes, un like y te puedes suscribir al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!